Buenos días, son las 8 de la mañana, 6 grados de temperatura, llevo dos horas conduciendo y me he venido aquí, al Bike Hotel Cap Negret. Nos encantan esta clase de detalles, es un arco de meta. Ya estuve aquí en 2016, en la presentación de las bicis Scott en 2016 ya, julio 2016. Fijaos que profesional influencer soy, que voy con mi bolsa del Lidl. Hoy voy a pasar el día entero con David Campos. Vamos a hacer primero gimnasio y luego un entrenamiento. La razón por la que he venido aquí es para enseñarle todo lo que sé, lo poco que sé de cómo grabo yo en YouTube y cómo subo los vídeos y todo eso, porque lo que no quiero es que le cueste un esfuerzo. A mí siempre me ha encantado cómo graba, cómo todo lo que sube a Instagram, a sus redes sociales, siempre me ha encantado. Pero últimamente se ve que ha estado demasiado centrado en ganar carreras y se ha dejado un poco el tema de grabar. Y ahora va a empezar de nuevo y tiene su GoPro 10 y su iPhone, lo mismo que tengo yo para grabar. Así que voy a intentar enseñarle todo lo que sé para grabar sin perder tiempo en el entrenamiento. ¡Gracias!